Esto está haciendo ahorita Más que nada Esa persona me ha hecho leño Esto ya no está demasiado Lo que ha pasado La verdad no quisiera verla Lechado en mi corazón Así me lo tenía Pero ahora me lo tienen Como que esos panes María Luisa cuando los llevan a las hormigas Roto Roto me lo tienen Y gracias a eso esa bandija vieja Se la mató chicos No hay que hacer Que pacha Que pachita Que pachita Que pachita Anden los ojos Hondo Pa que pachita me deben de chatear ustedes Anden Puff 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 Ahorita lo que usted necesita es un calanchazo Lo que se le quita es un calanchazo Ahorita necesito algo como de Algo como comida dentro Que pachita Que pachita Que pachita Ahorita no Y este Fácil Ya me agarraba la patria Ya me agarraba la patria Y no eso creía yo porque le pego a nalga Y no se vienen de vuelta Y este tipo Pedazo mira 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 yo enterrado en ese piñal Anda hecho leyes de la panza Y usted no anda cerebro ahorita No Como va a creer que no va a haber algo de comerse en tiendas Mejor si Y tambien hay realitos Hay pichitos Hay cash Hay cash Hay que ir a ver A ver que sale Como uno no puede dar Vamos a llegar a ver Está solo en la casa el pichu no le llega a la casa a uno pues Y se ha resurado el bigote Y no mira Y se ha cortado el bigote Y no mira Ya me ha leo barbita Pero me viene echando aquel tufo Bolo choco Cunetero Y hasta mañoso Si ya va a comenzar a pelear Ya me esta cayendo ya A la pochica Y me esta yendo bolo cunetero Y mañoso Yo soy mañoso pero honrado Mira Yo soy estafadorcito Pero asi va Con pena pero le toca hacer el trabajo a uno Pero usted Usted sigue los patos, los pollos, los chumbes Y no asi como yo sobreviviendo pues Los patos de la vecina a mi Ni uno le da paio 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 Yo mañoso no soy Pues si vamos a ir o no vamos a ir Vamos pues Ay 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 Esta bien liso Dios como ando todo Puleco La gripe Estos patas aguadas Ay 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 No Ah No Que van alambradas la bolsa Egg tonight Inca Shhh 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 A Lo більaby Es este grande olho que esta haciendo donde te iman un Cristomencho que jeje Ostra Boga Son las tres las m Pase vi Als actos mayñososos le va bien Miren pues, yo le quiero decir algo, pero algo como el secreto, ¿verdad? ¿Qué pongo? A mí no me va a hacer. Miren, a mí tampoco. Esa tiendita, la tiendita aquel la está patrocinando. ¿Darguín? ¿Darguín? Sí. ¿Será que tiene cash, güey? Tiene. Él y los pagó, le dijo, pues no los pagó por algo. Sí, ahí está, puede estar agarrando pistas. No los pagó por algo. Es que le van a lo que llegue de la paga. ¿Y para qué anda con tantas babosadas, pues? Es como, le quito. Ay, Jennifer, sí, está. Ay, ya ni me hace nada, ya. Aquí va el dato, aquí va el dato más interesante. Ahorita va el dato. ¿Dato o noticia? El chisme. El chisme, ajá. El chisme. Esa guepulla se trepó por el tronco y se quiere bajar por la ramita. Con la ramita se quiere quedar. Con la ramita que se quiere bajar. le quieres sacudir el petate a la borde entonces se va a quedar con la ramita con la ramita no creo y mire, mire, aquí está lo más allí hay entradita para con nosotros vamos a ver y entramos y mire qué felicitas esta agua qué felicitas que la verdad bueno estaba estaba pensando tal vez tenía lavar si está teniendo tengo que lavar y hola hola mira de casualidad tu vives por acá fíjate que estoy buscando la tienda de Darwin pero no sé exactamente solo me dijeron que estaba por acá cerca del río así como es el río de Darwin no sé dónde está la tienda de Darwin dice si Darwin fíjese que bueno más o menos no exactamente de dónde vive pero no sabía yo que tenía tienda la verdad es que creo que esos días la ha puesto y me dijeron que fuera a la tienda y donde él pero exactamente no sé dónde él vive o tú lo conoces a él sí 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 lo conozco sé de quién me habla pero la verdad es que sí no sabía que tenía tienda más o menos me recuerdo dónde que vive pero no sé si ha de tener tienda ahorita porque como le digo verdad la vez que fui no pero si busca podemos ir a se puede ir a examinar a ver si si me haces el favor porque si yo la verdad como no conozco bien bien todavía por acá entonces y me dijeron la tienda de él está a la orilla de la calle del río perdón pero no no si usted lo puede examinar no hay problema yo ahorita simplemente está a ver ok entonces y viendo cómo está el agua también para lavar ah ok está bien está bonita entonces si quiere va ahí yo lo voy a seguir vamos ahí está en tienda pero es igual no, aquí es si hay que decir porque aquí hay tienda entonces usted ¿Puedo pasar? ok ¿Cómo se hace esta? ¿Cómo se hace esta? ¡Buenas! ¿Puedo Puedo pasar? quiero ver quiero comprar unas cositas por acá Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? Sí. Ahí me encontré a esta mujer aquí, este, Julio, y ella andaba buscando a una mujer en la tienda de Darwin y me decía yo, la verdad, no sabía que tenía tienda. Y ella me... Mira, disculpa, gelatinas no tienes. Fíjate que déjame decirte, que se he pedido mañana. Ay, Dios mío, eso, me precisaba más. Bueno, pero igual, este, me voy a llevar esto, ¿a cómo lo tienes? A Urto o a Urto no tengo. Va. Entonces... Y tú, amiga, ¿no quieres algo? No, no, sí está bien. Sí, sí. Bueno, entonces yo creo que ni modo, no voy a llevar nada. Este, voy a venir entonces mañana, tal vez, cuando traigan, tal vez, porque sí quiero eso. Bueno, entonces, solo a eso venir, no es más que encaminarla y este, a enseñarle la tienda, porque así ya después ya no se pierde. Ah, sí. Eso es. Dale, pues. Gracias. 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 Gracias.